Buscar la solución por la vía del diálogo es la postura del presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, Fausto Díaz Montes, esto ante la problemática que ha quejado a los vendedores del mercado y Tianguis Municipal por más de un año, ante la disputa por los espacios asignados para la realización de sus actividades comerciales. Este es un problema que tiene más de un año de haberse iniciado, tiene que ver con la construcción que se hizo del área del Tianguis, una vez que se concluyó el área construida, desafortunadamente ya no se ingresó en orden todos los que habían salido y que ocupaban anteriormente ese espacio. De ahí se generó un conflicto intergremial, grupos de uno y de otro lado al interior del Tianguis tuvieron un desencuentro y el resultado fue que un sector agredió a otro sector y esta parte agredida tuvo que salir del Tianguis para ubicarse fuera del mercado. El presidente señaló que el pasado 16 de marzo se presentó una confrontación entre comerciantes pertenecientes al mercado municipal y la unión de tianguistas ubicados en la parte exterior del establecimiento, enfrentamiento en el que fue agredido el administrador del mercado, José Montes. Ante estos hechos, Fausto Díaz hizo la invitación para solucionar esta problemática por la vía del diálogo y recalcó que ninguna organización está autorizada para la verificación o asignación de espacios, puesto que estas actividades le competen a la autoridad municipal. En ese lugar se juntaron tanto las personas que expenden sus productos en el área del lado King con lo del área del Tianguis y pues ahí hubo un desencuentro entre las locatarias, se empujaron, se agredieron, nosotros estábamos ahí presentes, les pedimos especialmente a los dirigentes de los tianguistas que retiraran a su personal porque estaban en un área que no era su área de trabajo. Afortunadamente después que nosotros nos retiramos prudentemente para evitar que pudiera darse un conflicto mayor, las cosas se tranquilizaron y se calmaron. José Montes, esa persona fue agredida de manera descuidada porque el golpe que le propinan es por la espalda y está documentado, hay videos que así lo expresan. Entonces, pero nosotros en ningún momento hemos perdido el diálogo con las personas del Tianguis y lo seguimos buscando, hemos tenido ya una reunión con las otras organizaciones que expenden sus productos en el mercado. Nosotros pensamos que los problemas tienen que resolverse por la vía del diálogo, sin embargo tenemos que respetar la ley, se trata de un mercado municipal en donde es la autoridad la que administra el mercado. Con imágenes de Azarel Guevara, informó MBM Televisión.